Yo, 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 ya tú sabes quién es Omar, los Ambray, Dames Music Llevo esperando hace tiempo, este momento No me siento, deja decirte lo que siento Esta noche te hago mía, y voy a comer tú Doha, doha, alístate mamita, vamos a ser pechería 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 Alístate mamita, vamos a ser pechería Me gusta cuando tú te me giras, si no sonas ni ganas Esta noche tú eres mi gata, que conmigo mami tú te escapas Lo hacemos donde mami tú lo pinta Lo hacemos donde mami tú lo pinta Escucha bien, lo que contigo quiero yo hacer Vamos bien por el reino, si es que todo es fácil Dices que andas con tu amiga, toma unos o tres Y yo sé que a ti te gusta cuando te cito A ti dime como te gusta, yo te lo voy a hacer Te pegamos en mi casa donde tú lo quieras hacer Y si eres fabillosa pues eso lo quiero ver Te pegamos en mi casa pa' ponerse loco Doha, doha, alístate mamita, vamos a ser pechería Doha, 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 alístate mamita, vamos a ser pechería Loa, Loa, alídate mamita vamos a hacer frequería Loa, 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 alídate mamita vamos a hacer frequería Alídate mami vamos a hacer frequería Vende muestra lo que te enseñó tu tía No te eches pa' atrás que esta noche eres mía Yo te voy a dar una senda con mía Alídate mami vamos a hacer frequería Vende muestra lo que te enseñó tu tía No te eches pa' atrás que esta noche eres mía Yo te voy a dar una senda con mía Vende muestra lo que te enseñó tu tía No me asiento deja decirte lo que siento Y esta noche te hago mía y voy a comerte Loa, Loa, alídate mamita vamos a hacer frequería Loa, Loa, alídate mamita vamos a hacer frequería Y esta vez mamita vamos a hacer frequería No me asiento deja decirte lo que te enseñó tu tía